¡Mónica! ¡Se escapa! Estamos en directo desde la experiencia IMA, presenciando el regreso de los Avengers. ¡Pero están atacando la ciudad! ¡Grama! ¡Grama! ¿Será una coincidencia que el ataque suceda el mismo día en el que IMA presenta su programa de adaptoides? ¡Oh, mierda! ¡Gracias! ¡Más! ¡Que no estoy de buen humor! ¿Pero es esto? No fastidies, Thor. ¿De dónde has salido? Estaba sirviendo a los plebeyos cuando los hijos comenzaron a arrojar trozos de metal. ¡Que estés aquí es todo un milagro! ¡Algo dramático! ¿No te parece? Da igual lo que digas. ¡Avenith! Así que el falso dios ha regresado. ¿Por qué? Ya hiciste lo que debías, Thor. Rechazaste tu poder. Deberías haberte quedado en el olvido. ¡Nunca! Si hay mortales en peligro. ¿Dónde te ocultas, Thor? ¿No vas a enfrentarte a mí? ¡Mía, Thor, de dolor! ¡Estoy en todas partes! ¡Pero ver el temprano! ¡No vas a enfrentarte a mí! ¡No me de miedo! ¡No me de miedo! ¡Cuidado! ¡No me de miedo! ¡Mira! ¡No me de miedo! ¡No! ¡Pero ver el temprano! ¡No! ¡No me de miedo! ¡No! Como en los viejos tiempos Diría que también me ha echado de menos Se aproximan lanzaderas Las veo Centraos en los mecas Kamala, ¿estás bien? No, voy para allá Descarga el Hulk ¿Qué son estas cosas? Están perforando la cubierta Un invento de Tarleton Para destrozar el quimera ¿A que son geniales? Son duros, eso lo reconozco Las fuerzas de Ima van a por la sala de Báquinas Date prisa, Tony Ven conmigo, chicas ¿Puedo preguntar por la chica? Hablaremos de ella luego No te preocupes, está a la altura Seguro, aquí está, cierre esta virgen Mataste al Capitán América, Thor ¿Quién más caerá bajo tu martillo? ¡Silencio! ¿Por qué son tan numerosos? ¡Despeja la cubierta superior, Thor! ¡Hacemos lo que podemos! El quimera sigue perdiendo altitud Thor, ¿puedes sostenerlo con viento? Rompería la nave en pedazos ¿Cómo lo haces? ¡Giorgio ha aprendido un par de trucos mientras no estabas! ¡Giorgio ha aprendido un par de trucos mientras no estabas! ¡Suscríbete a los dos tantosos miembros! ¡Ahora, vamos! ¡Vamos, viento! ¡Diviciando mi espalda con el enemigo! Esta nube se va a estrellar de una forma u otra. Tenemos la navegación, pero los motores no funcionan. ¿El vaso medio lleno o nada? ¿Y si aceleras las cosas, Thor? A dormir, amiguitos. Thor, ¿cómo vas con los metas? Un momento. Esa es la estrategia de Tarleton. Somos los terroristas en la peli que ha montado IMAG. No se puede impedirlo. El quimera no caerá de nuevo. Algunos drones se dirigen a la cubierta de mando. Estoy ocupada, chica. ¡Diviciando mi espalda! ¿Recuerdas lo que es formar equipo, Rubito? Recuerdo que Hulk no ha hablado tanto. ¡Voy a silenciar como nos protege! ¡Genial! Subsistemas de seguridad reactivados. ¡Funciona! ¿Puedes habilitar el bloqueo? ¡Estoy en ello! ¡Si! ¡Estoy dejando que una ninja libre la batalla por ellos! No, no parece su falta de honor, su maldita. Que tú lo condenes. Prueba que es buena decisión. ¡No, no! ¡No, no! ¿Todo bien por ahí abajo, Kamala? Sí, la caballería está aquí. ¡Ban trabajo los tenemos contra las cuerdas! ¡Qué buen momento para volver, retitos de oro! ¡Estamos entrando en mangatas! ¡Debemos echarlos a la cubierta! ¡Eso intento! ¿Cómo vamos con esos mechas? ¡Son formidables! ¡O puede que estés desentrenado! ¡Toni, relaja! Aún tengo más bajo la manga, Avengers. Yo me encargo del más grande. Pero no hace falta que lo hagas solo, estamos aquí. Chicos, aquí verán, no recibirán mucho más. La sala de máquinas ha sufrido en los siete montañas. ¡Barlaton! ¡No lo hagas! ¡No me dejáis sola acción! ¡Youtube! ¡Gracias! ¡Dos temprinos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Toma! ¡Por el poder del padre de todos! ¡Que los cielos rusan! Seguro que te suena de algo este escudo, Star. ¡Que original! ¿Y luego me copiarás el peinado? ¡Espera! El daño ya está hecho, Avengers. Ya no... ¡Kamala, Tony! ¡Intentamos reiniciar los motores, pero no hay energía! ¡Se acaba el tiempo! ¡Preparados para el impacto! ¡Ey! ¡Es el duelo! ¡Detrás de mí! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Sigue así! ¡Funciona! ¡Sube! ¡Para! ¡Es que habéis perdido todos el juicio! El regreso del hijo prodigio. ¡Por poco arrasáis todo, Manhattan! Oye, ¿y dónde estabas tú mientras el mundo se iba a pique?